Chantal, estábamos hablando de las noticias del Bloque Cultural, que a propósito, antes que se me olvide, el Bloque Cultural, tu dupla con Miquel Zuleta, nació igual de una manera como... Espontánea. Espontánea y casi desconocida. Totalmente desconocida, sí, porque fue... Esto ocurrió... Fue como un casting, básicamente. Sí, fue como un casting, de hecho. Me avisaron un día la Carla Borges, que es la jefa de cultura. Nosotros ya estábamos grabando en Ciudadanas, y querían hacer este proyecto para el 2023, que era de tener... No de presentar... O sea, que hubiera una unión, un nexo entre todos los programas de la tarde, que va de las 3 hasta las 9, los sábados. Y me dijo, pucha, queremos que vaya a probar, queremos ver cómo funciona. Y yo le dije, sí, obvio, ¿por qué no hacerlo? Voy. Una cosa más, una cosa menos. Aparte que el equipo que tiene en Cultura es tan bacán que uno lo pasa, es genial. Es fútbol, pucha, es puro harto trabajo, pero es mucha diversión. Y ya pues me dice, mañana, no me acuerdo a qué hora, pero seguro que de madrugada, y con Miquel Zuleta. Y yo, ¿y qué vamos a hacer? No, me dice él también. Yo lo ubicaba, por supuesto, porque he visto su... A uno que otro programa siempre le digo, oye, para la cocina, nada, no es como mi fuerte. Sabía que era bien simpático, por lo que se veía por los programas, pero uno no sabe cómo son las personas fuera de su programa. Y no, ¿sabéis qué? Enganchamos al tiro. Me lo presentaron esa mañana en el barrio Franklin, grabamos. Ah, pero un piloto como en terreno, no un piloto como... No, en serio, era real, real. Y ya pues le dimos. Yo, nos te pasan como algo para que preparéis unos textos, aparte de cosas que digo yo, que hice él, íbamos complementando. Y nos lanzamos, así sin mucha preparación. Nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Hay que reconocerte, cinco minutos, tres minutos de hablar y a grabar. Y fluyó súper bien, porque de verdad que, no sé, enganchamos bien. Siento que nos complementamos, porque yo le digo a él, pues yo soy de prensa, como que no tengo el manejo que tiene él. ¿Te sentís como más empaquetada de cierta forma? No, yo no. Yo no me siento empaquetada para nada. Pero sí con estructura, ¿cachai? Como que yo sé, tengo una idea, yo me bolso bien disperso, entonces tengo una idea como de cómo empezar, por dónde vamos, hasta dónde y dónde se termina. Y él es más alocado, pero tiene más concepto de programa. Entonces, él se reyó de mí porque yo me aprendía las cosas que había que decir o como las ideas. Y él, yo le decía, ya, como que le tenía que recordar, ¿cachai? Entonces funcionó perfecto, nos llevamos bien, nos hicieron después grabar otro y funcionó siempre muy bien. Así que espero que sigamos, tenemos al menos todo este año, porque de verdad que ha sido una gran experiencia conocerlo y trabajar juntos. Lo trabajamos bien.